¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver tipos de mamás, pero antes de empezar con el video, les tengo un invitado muy muy especial, que ustedes creo que ya saben quién es, lo han visto en varios videos, así que, ¡Lalito! ¿Qué onda gente? ¿Cómo a todos? ¿Todos pionados? Así que vamos a ver tipos de mamás los dos, él me va a ayudar, así que no se pierdan el video, ¡comencemos! La mamá estricta Suegra, le quedó muy rica la comida Ah, sí Hijo, ¿podemos hablar un momento? Hijo, ¿por qué te conseguiste esa muchacha? Dejen que quiero que estés con María, la hija de Pepita, esa talaleza no me cae muy bien, quiero que la dejes Pero mamá, la amo Pero nada, la dejas Amor, ¿qué vamos a comer? Eh... Ay hija, ¿cómo creen? Yo les hago de comer, ¿cómo creen que van a comer comida de la calle? No, no, yo les hago ¿Segura? ¿Segura? O sea, mira este iPhone, o sea, no me llega ni a los talones ella ¡Ahí está la británica, hijo! ¡Ahí está la británica! Se está besando con... con el Kevin y ayer se estaba besando con el Brian No, no, déjale, toma foto, déjale, toma foto Sí, hijo ¿De esta rifa? No, no, no hijo, es que se está besando con otro, pero es uno nuevo de aquí del vecindario, la británica se está besando ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Y la Sofía se va a ir con una mujer Ya le tomé foto y a doña Nacho se la voy a enviar Le voy a mandar la foto No, no pueden ser, hijo, no pueden ser Sí, hijo, es que... Pues, ¿para qué hacen eso, hijo? Estaba con un hombre la otra vez y luego se viene con una mujer, hijo No, eso ya no, hijo, eso ya es ser infiel, hijo Sí, hijo, ya le tomé foto para que el Kevin vea al Brian Sí, hijo, sí Bueno, manda, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya encantado Y no olviden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y TikTok que les estaremos dejando aquí abajito Así que no olviden comentar y suscribirse Si quieren más videos como esto o si quieren la parte 2 Hasta la próxima, banda, espero que les haya encantado ¡Adiós!